La reducción de mama o mamoplastia de reducción es una de las técnicas que más realizamos en cirugía mamaria. Es para tratar las mamas grandes en proporción al resto del cuerpo de la paciente. No hay un tamaño estándar, sino que hay que valorar el tamaño de la mama con respecto a la paciente. Son generalmente mamas grandes y caídas. Se consigue en la cirugía hacerlas más pequeñas, colocarlas a su altura y en la mayoría de los casos se reduce el tamaño de complejo de la pezón que suele ser bastante grande. La mamoplastia de reducción o reducción mamaria se realiza en un quirófano con anestesia general para lo cual es necesario las pruebas del anestesista y también unas pruebas de imagen de la mama bien ecografía o mamografía dependiendo de la edad de la paciente para descartar que haya ninguna lesión sospechosa de malignidad. La duración de la cirugía suele ser aproximadamente 3 horas y se sale del quirófano con un vendaje y unos drenajes en algunos de los casos. Al día siguiente, la paciente es dada de alta, se cambia el vendaje por un sujetador que tiene que llevar día a noche. A los 12 días quitamos los puntos y la paciente tiene que seguir llevando ese sujetador hasta el mes posoperatorio.